Amigos glotoneros, ¿cómo están? Esta es la videoreceta de la tapa de solomillo con queso brie y cebolla caramelizada. Primero, el protagonista de esta novela, el solomillo. ¿Qué es el solomillo, el sirlón? Le puse sal y pimienta. Y después el queso brie. Ahora, ya saben cómo hacer cebolla caramelizada. Esta vez le vamos a añadir un par de higos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es contrarrestar lo fuerte que es el queso brie. Y le estamos añadiendo ahí brandy y un poquito de higos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlos a la plancha para que estén un poquito tostaditos. Ahora, lo importante aquí es que ya tengo mi plancha. Entonces lo que vamos a hacer es poner estos maravillosos solomillos. Y lo que deseamos es que estén a término medio. No nos queda otra labor más que cortar los higos. Y añadírselos a nuestra cebolla caramelizada. Entonces se lo añadimos a nuestra cebolla. Nuestro término ya está listo. Y vamos a poner nuestros maravillosos solomillos. Lo que yo les propongo es que hagan una especie de tataki. Miren nada más. Y esto es lo que realmente queremos. Tenemos nuestra tapita de pan. La servimos con estos maravillosos cortes de solomillo. El queso no hace falta calentarlo. No hace falta hacerle nada. ¿Por qué? Porque la carne ya está caliente. Y se va a homogenizar. Traemos nuestra cebolla caramelizada con higos. Y adornamos un poquito por arriba. Señores. Esta es la tapa de solomillo con queso brie y cebolla caramelizada. Señores, esta es la glotonería. Yo soy Andrés Ibáñez. Si les gusta esta tapa de solomillo con queso brie y cebolla caramelizada. Por favor, suscríbanse. Comenten en Facebook. Métanse en nuestro Instagram. Compartan nuestras recetas. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!